¡Oh! 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 No hay culpable Ya lo sé Que estoy arrepentido Imagíname sin ti Cuando vives mi retrato Esa canción es una de las mejores canciones que tuve el placer de hacer Y bueno, Luis Fonsi le dio alas Le dio alas Porque esa canción es... Yo siempre digo que los grandes cantantes le dan alas A nuestras canciones Y son los que la llevan al planeta Y esa canción es muy bonita Y me gustaría hacerte una versión de como yo la escribí Soy culpable ya Lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname Nos desgarramos Nos desgarramos De placer Una promesa Que no podré sobrevivir Con mi querido David Foster Y una canción que realmente Luis Miguel Me costó mucho trabajo terminar esta canción Yo creo que la más difícil de todas las canciones que yo he hecho Es ayer Porque yo tenía la presión Porque yo tenía la presión de hacer el primer sencillo después de Romance Imagínate Romance era un álbum que había vendido millones de discos Y Luis Miguel había roto todos los récords de venta con este álbum de boleros Y viene después inmediatamente en vez de hacer un disco de boleros quiere volver al pop Y me pide a mí que le escribe el primer sencillo de ese álbum Entonces yo estaba muy nervioso Y fue una de las canciones que más batallas me dio Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que da Nos juramos lealtad sin testigos Comprometimos el alma Tienes la oportunidad de estar en el piano con Rudy Y de cantar una canción muy importante Que fue un icono cuando la hizo también la India con Marc Anthony Cuéntame un poco acerca de esta experiencia Bueno esa es una de las canciones que a mí me ha marcado personalmente en la vida Es uno de los duetos más bonitos, más fluidos que he escuchado Fue lo que lanzó a la fama prácticamente a Marc Anthony y a la India Yo he trabajado muchísimo con la India He tenido la oportunidad de componer muchísimas canciones, grandes éxitos de ella Y cantar con Rudy Pérez esta canción en su propio estudio Hacer un dueto era como que prácticamente vestirme de esa época y sentirme un poquito Marc Anthony en ese dueto Él canta muy bien La forma como un niño, parecíamos niños jugueteando, divirtiéndonos La forma como preparó los espacios también fue muy respetuoso, muy bonito Y habla mucho de su grandeza como persona En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Y subir de blanco nuestro amor para el futuro Es una de las primeras canciones que tuve el placer de tener un gran éxito con esta canción Primero fue con el gran Basilio, artista panameño, legendario Que en paz descanse y bueno después la maravillosa y genial India Con Marc Anthony que empezaba Grabaron esta canción y esta es mi versión para mi álbum Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde a nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Sin nadie que se oponga A que tu y yo nos amemos Amigos y bueno desgraciadamente hemos llegado a nuestro final Pero queremos que sea un gran 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 final Dándoles esta super primicia, esta super buena nueva Ya que el mundo se merece no solamente tener al productor A esa persona de gran corazón que se mete en grandes causas de ayuda Al productor, sino también al intérprete y al gran ser humano Que es el gran Rudy Pérez Gracias por traernos Y llegó el momento de decir adiós después de disfrutar de esta maravillosa entrevista Para nosotras ha sido un placer compartir contigo Nicolás Y las redes de nuestro programa quedan a tu disposición Para que te conectes y nos digas que quieres ver A que artistas te encantaría preguntarle algo Arroba showbusiness tv arroba rosamaria mateo Arroba Nicolás Tobar Vienen muchas cosas detrás de la canción Así que no se lo pierdan Después de ti no hay nada Mi vida y el alma Mi paz que me consuele No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta Los puntos lejos Gracias.